Bienvenidos, omicronianos y omicronianos. Bienvenidos a este programa Teoría Omicron Show. Este es nuestro programa número 11 y aquí empezamos esta aventura increíble por los mundos de la ciencia ficción y la fantasía. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Cristian, estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todos quienes nos están viendo y también de que sea nuestro onceavo programa. Qué bien, tenemos 11 programas que hemos estado aquí en Teoría Omicron Show. Esta vez te comento que tengo a dos invitados. Uno de los invitados se nos une en un rato más, que es Paul Darmego Ramírez y Julio Guzmán. Ellos son de la Asociación Literaria de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror del Perú. También escritores de ciencia ficción y terror. ¿Y qué nos puedes tú contar de nuestros invitados, Carolina? Sabes, Cristian, que estuve justamente investigando sobre ellos y te puedo contar de Paul Darmego Ramírez. Nació el 10 de junio de 1985 en Bellavista Callao, en Perú. Es escritor de terror, ciencia ficción y fantasía. Es licenciado en psicología, actor y director de teatro. Estudió literatura creativa como segundo oficio. Compuso, actuó y dirigió puestas de microteatro de terror en Lima y Cusco. Ha participado en diversas antologías como Cuentos peruanos sobre objetos malditos. Editorial El Gato, Descalzo de Perú. Cuentos sobre brujas. Editorial El Gato de Perú, Cerdofilia. Tributo a Lovecraft. Líneas de cambio, ciencia ficción y líneas de cambio, fantasía oscura. La taberna de Insomote 2, antología de terror, terror en el mar, de Lovecraft de España, homenaje a Guillermo del Toro y J. Horror, también de la revista Círculo de Lovecraft de España. También quisiera aprovechar, aunque se nos va a unir más adelante, comentarte sobre Julio Guzmán. Él nace el 17 de septiembre de 1978 en Lima, Perú. Estudia física en la UNMS y, posteriormente, bibliotecología y ciencias de la información en la misma universidad. Ha trabajado en diversas bibliotecas estatales como la Biblioteca Nacional del Perú, en la Dirección de Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Publicó tres cuentos de dos números de umbral revista peruana de literatura y fantasía. Uno en el número cuatro de la revista Monolito de México y el libro de cuentos Simulador de Israelidad. Eso lo hizo en el 2018. Como puedes ver, Christian, tenemos unos grandes invitados. Bienvenido, Poldar, a este programa Teoría Omicron Show. Gracias, Christian, por la invitación. Que esta verdad sea genial. Sé que lo va a hacer. Gracias, Poldar, por tu visita y siempre será un gusto tenerte aquí con nosotros y para hablar sobre los temas que más nos interesan ambos, ¿no? Que es la ciencia ficción, la fantasía y el terror, que me parece interesante. La primera pregunta que quiero hacerte y cumple algo a mis invitados es un poco sobre qué es la ciencia ficción para ti. Bueno, Christian, yo podría decir casi los mismos lugares comunes que todo generalista o literato podría hablar de la ciencia ficción, ¿no? Que es un género especulativo, que se basa en las ciencias duras, en la sociología, en otras ramas, para retratar futuros alternos o posibles, ¿no? Eso vendría a ser un marco general. Pero creo yo que si lo relegamos a Perú, bien, o digamos, tratamos de aterrizar el concepto en Perú, creo que aquí ya es más un tema, como conversaba con Daniel Salvo, de una ciencia ficción, bien, porque es ficción que se hace en Perú. Mucha de ella, en realidad, si bien utiliza los conceptos especulativos de la ciencia ficción, los usa más que nada en ucronías, bien, en eventos históricos en los que los sucesos que ocurrieron en Perú, pues... O en el Tehuantinsuyo también, pues, son cambiados, ¿no? Para obtener victorias o finales más provechosos para nuestra historia, ¿no? De lo que fueron en realidad. Entonces, la ciencia ficción en un marco general, pues, es esto, que es esta rama de la literatura de género, pero que en Perú se destaca mucho por la necesidad de mostrar historias recontadas, ¿no? Replanteadas. Interesante el tema de lo que tú me cuentas, ¿no? Cómo es la visión en el Perú sobre la ciencia ficción. Y cuando tú empezaste, ¿cuál fue tu pasión para la ciencia ficción? ¿Cómo empezó esa pasión, ese gusto por la ciencia ficción? ¿Dónde empieza? Bueno, no tenía idea que se considerara ciencia ficción cuando empecé a leer a Julio Verne, que fue el primer autor que mi padre me hizo llegar, ¿no? No tenía idea que la ciencia ficción como tal, porque yo era muy pequeño en ese entonces. Y tomemos en cuenta que las traducciones de Julio Verne, pues, al momento que se pasaron al inglés o al castellano, perdieron mucho de su riqueza, ¿no? Incluso se lo consideraba como un escritor infantil cuando no lo era, ¿no? Quizás por eso es que mi papá me acercó a Verne, ¿no? Pensando de que era un escritor juvenil infantil. Pero fue un acercamiento interesante porque tomemos en cuenta el desfase tecnológico que había en Perú. Hoy por hoy no podremos hablar, o sea, podemos hablar aún de desfase tecnológico, pero no así de enterarnos, ¿no? Es decir, gracias a la internet sabemos todos los avances que se están haciendo en el mundo, que quizás aún no llegan acá, como en el 5G o etcétera. Pero en los 90 o, digamos, finales de los 80, a principios de los 90, pues, sin el internet, Perú estaba mucho más aislado a nivel tecnológico, pues, de todo pasando afuera. Entonces, leer a Verne y leer acerca de 20.000 guas, del viaje a la luna y tantas otras historias, pues, fue acercarme un poco a ese imaginario fantástico, ¿no? Que se notaba muy real, porque hablaba, pues, de naves, de estructuras, de mecanismos, ¿bien? Como las baterías de Nautilus, por ejemplo, y toda la explicación que hace de cómo funcionan y todo ello. Entonces, pues, me ayudó mucho a imaginar esa tecnología del mundo fuera de Perú, ¿no? Y luego, pues, me entero que esto es ciencia ficción y, pues, cae Isamov, que en el momento no llegué a comprenderlo del todo. Pero luego es, es que a veces cuando lees un libro y este libro tal vez, o sea, tú no estás todo el libro, no tienes que pasar tal vez un tiempo más o tienes que madurar un poco más o ganar nuevos conceptos para abrazar mejor ese libro, ¿no? Entonces, tuve un segundo encuentro con Isamov hace unos dos, tres años después. Y fue bien. Y creo que por ahí, más bien, serían esas las piedras angulares, ¿no? Ya para mi adultez, Philip K. Dick fue lo mejor que he ido a leer de ciencia ficción, sinceramente. Porque creo que es justo como yo imaginaba que iba a ser la ciencia ficción. Bien, sin menos placer a Verne, que para mí es fantástico, y mucho menos a Isamov, que es genial. Yo me imaginaba el futuro, o me imaginaba la especulación de los futuros, como lo veía Dick. Y por eso cuando me encontré, pues, encontré mi niño, ¿no? Es decir, aquí es donde quiero, donde quiero más y más profundo, ¿no? Y ahí tuviste alguna influencia sobre las películas en tu caso en los años 90. Pues había películas ahí emblemáticas de la ciencia ficción. Total Ricard, Robocop, y ese tipo de películas que fueron interesantes, ¿no? ¿No te quedaron? Claro, es que eso es interesante, porque lo que ocurre es que en los 90, sinceramente no sabría decir bajo qué he hecho, o qué fue lo que causó que hubiesen clasificaciones cada vez más estrictas de contenido audiovisual. Pero recuerdo perfectamente en los 90, Robocop, por ejemplo, ¿no? Posee una gran carga de violencia gráfica, incluso un lenguaje fuerte, ¿no? Y etcétera. Pero, pues, sí, los jóvenes lo veíamos, los niños lo veíamos, ¿no? En Señal Abierta pasaban películas slasher, recuerdo bien, y claro, lo veías con tu familia, ¿no? Ahí con miedo, pero los veías, ¿no? Y no había esto de que este contenido no es apto o va a crear secuelas psicológicas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo crecí con este bombardeo de las películas de los 80, que aquí llegaron a los 90, ¿no? Y todo el cine de ciencia ficción que también se hizo en Estados Unidos, ¿no? Que más allá de ser blockbusters, pues, no se medían en mostrar escenas de alto contenido, ¿no? Con alto contenido fuerte, por decirlo. El micrófono. Muy interesante lo que tú me comentas, ¿cómo inicia tu pasión ahí por la ciencia ficción? ¿Y cuándo tú empiezas a escribir los cuentos de ciencia ficción o más escribiste tú? Porque tú también eres autor de terror, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la escritura de esos cuentos? Bueno, la producción literaria aficionada, por así decirlo, empezó como a los 12 años, más o menos, cuando pasaba mucho esto, ¿bien? Lo que pasa es que mi padre era cineasta y él siempre me decía de ver películas, pero mientras las veíamos, él me explicaba mucho acerca de los efectos especiales que se usaban, el desplazamiento de la cámara, los ángulos, le gustaba mucho eso, ¿no? Él quería que yo creciera sabiendo lo que se hace detrás de lo que el espectador común ve. Y hoy por hoy es mi forma de ver películas o series, ¿no? Más allá del entretenimiento es cómo lo construyen, ¿no? Entonces, ya a los 12 años, cuando veía una serie, ¿no? No sé, series animadas o películas o lo que fuese, habían cosas que no me gustaban, que decía, ¿por qué esto no es así? ¿Por qué esto no es de otra forma? Entonces empecé a crear mis versiones, ¿no? Personales, mis aficionados de ciertas historias que me gustaron muchísimo. Una de ellas, por ejemplo, sí es Total Recall, ¿no? La película original con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Súper ochentera y todo el tema. Bueno, y así empecé a escribir, empezaba a dibujar, decía, bueno, esta escena va a ser así, esta escena va a ser de otra forma, el diálogo va a cambiar porque creo que no dicen lo que tienen que decir, etc. Y luego, pues, ya en el colegio habían estos concursos, ¿no? Típicos de ensayos, artículos, poemas incluso. Y lanzaba cuentos, pero curiosamente, la escritura, pues, que es un trabajo más individual, más cerrado, ¿no? No me iba muy bien con los cuentos en el colegio. Lo que me iba muy bien era en oratoria, no era en hablar frente al público, en mover las masas y todo eso. Entonces, por ahí dije, tal vez lo mío no es escribir, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, como sí quería, de todas formas crear, ¿no? No estaba seguro si era en la escritura, si era en audiovisual, por ejemplo, ¿no? Tal vez en el teatro o en la pintura. No tenía idea, pero lo que quería era crear. Entonces empecé a probar un poco de cada lado, ¿no? Estudiar pintura, estudiar teatro, que afortunadamente el teatro un tiempo me dio muchas facilidades, me abrió muchas puertas. Y cuando llegan mis 20 años, llega a mí el libro La Peste, de Albert Camus. Y creo que ese libro llegó muy bien, porque seguía con esta duda, ¿no? Ya estaba en la universidad, casi terminando la universidad, y aún así quería seguir creando, ¿no? Pero no sabía dónde caer, como te digo, no sé en cuál de las opciones. Y cuando ese libro llega a mis manos, pues, y veo la potencia con la que simples letras pueden traducirse o pueden generar sensaciones o sentimientos tan potentes, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de actores, simplemente narrativa. Fue que me di cuenta que quería hacer eso, ¿no? Quería intentar transmitir emociones con narrativa. No poesía, sinceramente no creo, o sea, me gusta la poesía, pero no creo que jamás logre componer algo decente, pero sí narrativa. Y ahí fue, ¿no? O sea, no dejé del todo lo audiovisual, participé en algunos cortometrajes, en el teatro también, como bien sabes, hice algunas puestas en escena, dirigí y escribí guiones, pero desde ese libro mi mayor producción ha sido en la literatura. Impresente, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar un poco, abordar un poco sobre uno de tus libros, que es Pandemia, ¿no? Tu libro de Pandemia Z, sobre supervivientes, ¿no? Que lo presentaste, ¿no? Este libro muy simpático que habla sobre zombies, ¿cierto? Que te habla sobre un Perú infestado con zombies. La primera película es, ¿cuál fue tu intención al poner zombies aquí en Latinoamérica? ¿Cuál fue tu opinión? ¿Cuál fue tu opinión que querías darnos tú? Bueno, hay tres elementos que llevan a Pandemia Z, ¿no? El primero de ellos es que es un homenaje a mi padre, ¿no? Como te digo, pues él como hasta que era muy fanático de las películas de Romero. Bueno, así, Romero, súper, súper fan y ya pues a veces, ¿no? Y pues toda la conversación que tenía, pues se me contaba de todo lo que había detrás de los efectos especiales y todo ello, pues me gustaba, ¿no? Entonces, cuando ya me lancé profesionalmente a ser escritora, es decir, mi primera novela, tenía algunos manuscritos en la computadora y pensé que lo mejor era hacer un homenaje, ¿no? Un homenaje lanzando una de las opciones, que la primera sea un homenaje a su memoria. Lo segundo es que había un tema de la carrera, es decir, de psicología clínica, que quería mostrar, ¿bien? Y es que a lo largo de la carrera, de las prácticas y de todo lo que empecé a desarrollar ya profesionalmente, hay algo que es muy importante, más allá de la narrativa, que es la salud mental, ¿bien? ¿Y por qué voy a esto? Porque mucho se sesga a la psicología, mucho se piensa que ir al psicólogo es solo para los locos o que es innecesario o quien va es débil, etc. Y eso es algo fatal, muy mal visto, es un prejuicio terrible que como sociedad nos atrasa, ¿bien? Y las personas que logran ir a terapia, ¿bien? Las personas que al fin entienden que hay algo que tienen que cambiar o que simplemente es necesario hacer un poco de limpieza mental, porque a veces se nos llena de basura mental la cabeza y acuden a un especialista es porque quieren un cambio, ¿de acuerdo? Y cuando llegan a un especialista, ahí viene la parte interesante, difícil, digamos, complicada, si se quiere porque es analizar la estructura psicológica de esa persona, cómo piensa, por qué piensa o para qué hace lo que hace e intentar desarmarlo o que la propia persona lo desarme en todo caso, que encuentre su propia respuesta. Y esta degradación psicológica, ¿bien? Que nos pasa, bueno, según estadísticas, casi 8 de 10 personas en el mundo tenemos algo, aunque sea mínimo, no de problemas, pero sí de dificultades mentales, quizás estrés, ansiedad, depresión, tantas cosas que podemos pasar, no nos damos cuenta cómo día tras día esta situación puede ir degenerándose más, ¿bien? Como si fuese un vaso de agua que todos los días va llenando una gota, aparentemente es imperceptible, pero llega un momento en el cual desborde. Entonces, es necesario que el ser humano tenga una buena salud mental. Entonces, ¿qué mejor escenario, bien, que un futuro o una situación apocalíptica, ¿no? En la que hay una amenaza tan terrible que haga explotar justamente estos males o cuadros mentales de los personajes. Que ningún personaje esté exento de tener algún rasgo que no es que sea preocupante, pero que sí que refleje algo que la sociedad está viviendo, ¿bien? Más allá del machismo, de la violencia de género, de tantas cosas que pasen, la inseguridad, la soledad, que también genera ciertos males, ¿no? La depresión, la ansiedad, etc. Entonces, ese fue el segundo motivo por el cual quería escribir sobre zombies, porque, a ver, que podrían ser seres alienígenas destruyendo la Tierra, que puedo hacer una enfermedad como lo que estamos viviendo ahora, que puedo hacer lo que sea, ¿bien? Elegí zombies por honor a mi papá, y porque eso me ayudaría a crear la situación en la que estos personajes exploren o exploten estas situaciones psicológicas. Y la tercera era porque la mayoría de la literatura Z que había leído era extranjera, ¿no? De Estados Unidos, como Max Brooks, como Guerra Mundial, por mencionar uno de tantos, o de España, o de México. Entonces, y había libros, hay libros que en Perú, ¿no? De Luis Apolín, de Hans Roy Gilser. Y pues dije, uno más. Yo creo que la literatura Z en Perú aguanta uno más. Entonces dije, ya, vamos a lanzarlo, vamos a hacer nuestra contribución. ¿No? Luego ya, con las cartas sobre la mesa y conversando con mi editor, nos dimos cuenta que van a ser cinco libros. Así que voy a estar un rato por acá. Interesante lo que me comentan. Pero en el tema de los zombies, una pregunta que se me hace, que estaba leyendo tu novela, una pregunta que se me hace interesante es que ahí veo yo un tema político de por medio en el Perú. ¿Esa era tu intención o ya es mi lectura ya de tu novela? Hay un tema, sí, claro, hay un tema político. Lo que pasa es que, mira, yo soy de la generación en la cual mis padres hicieron unas larguísimas colas por suministros, ¿no? Un gobierno de los 80. Nefasto. Y lo que siguió fue una dictadura. Y lo que siguió fue una serie de mandatarios que o estaban con Odebrecht, o estaban con otro, o por aquí. Entonces, soy de una generación que ha crecido con un gobierno en el cual votábamos por el menor. Aquí decimos eso, ¿no? Cada vez que hay elecciones presidenciales elegimos quién es el mal menor y nos vamos a ese lado, porque al menos vamos a sufrir, pero con el otro vamos a sufrir más. Y esa es una terrible manera de crecer. Es una terrible manera de cómo observas el panorama político, ¿no? Entonces, no estoy en contra de que la gente se quiera tener de opinión de política. Creo que, por último, es algo sano. ¿Por qué? Porque defiendes a uno, defiendes a otro, pero es que todos parecen, da la impresión que todos tienen algún tema de corrupción o de, no sé, tal vez es el mismo sistema el que genera que las autoridades obligatoriamente tengan que tener en su currículum una hoja oculta, ¿no? Entonces, cuando ocurren las catástrofes, cuando ocurren problemas, mira, hemos tenido un tema en Pisco, por ejemplo, y un terrible terremoto que dejó devastada la ciudad, acabó con muchas construcciones. A día de hoy, te estoy hablando ya de, no sé, 10 años, creo, tal vez, me estoy equivocando, pero por ahí, aún no se reconstruye del todo la ciudad, ¿no? Todos los años sufrimos de huaicos, de deslizamientos, y hay muchas zonas del Perú que son afectadas, Norte sobre todo, y todos los años las autoridades dicen lo mismo, este año, de este año no pasa la reconstrucción. Y sí, sí pasa, ¿no? Pasan, nunca pasa. Entonces, y ya con la pandemia, olvídate, ¿no? O sea, entonces, pues, al momento de componer la obra y pensar en las autoridades, ¿qué harían las autoridades peruanas para contrarrestar la pandemia zombie? Pues dije, pues harían lo que siempre hacen, pasarían de ella. Y eso es exactamente lo que ocurre en el libro, ¿no? Más que una protesta, si se quiere, es simplemente lo que he aprendido. Claro, obviamente también esta pregunta te ha dado también de un poco a tu edad, también el tema. ¿Crees que también hubo alguna influencia de los videojuegos de zombies? Porque supongo que también has de ser fanático de jugar videojuegos de zombies, ¿no? Ya, haría una confesión que tal vez me he parado. Para el Millennial, yo soy muy malo en videojuegos. Dicen que los Millennial hemos nacido con el control en las manos, pero no, la verdad que soy muy malo. Pero me gustan mucho, sí, las historias, ¿no? Que hoy por hoy conversaba con unos amigos acerca de las historias de los videojuegos. Y claro, se parecen películas, ¿no? Yo crecí, pues, con Mario Bros, ¿no? Y saltabas y corrías y ya está, ¿no? Pero lo que hoy en día los niños juegan, pues, tiene diálogos, escenas, decisiones, ¿no? Es de perspectivas. Y sí, me nutrí de algunos juegos que marcaron a mis contemporáneos, ¿no? Pero a mí como que me salpicaron, ¿no? Porque personalmente no los fui. De lo que sí, más bien, tengo mucha influencia de las películas. Ya que es imposible no hacer un paralelismo entre las novelas y las películas. Sobre todo en el lenguaje. Bien, es decir... ¿Cómo lo explico? Bueno, una escena de acción en una película puede tomarte dos, tres, cinco segundos, ¿no? Y bueno, tú lo sabes porque también estás dedicado a lo que es audiovisual, ¿no? Y en esos cinco segundos puedes comunicar mucho. Pero en la narrativa debes de dejar lo esencial porque si describes todo lo que pasa en esos cinco segundos tal vez rellenas toda una hoja y cansas al lector. Entonces me gusta hacer ese comparativo entre lo que veo y lo que escribo y trato de que lo que escribo sea muy audiovisual sin saturar, ¿no? Entonces como que voy ayudándome en ambas cosas. Interesante lo que nos comentas. Ahora sé que tú tienes una publicación reciente que es del Domo, ¿no? Sí. Cuéntame un poco sobre el Domo. ¿De qué va tu nueva obra? Sobre el Domo. Ah, bueno. Ya, lo que pasa es que el Domo eran originalmente 13 cuentos. Muchos de ellos fueron escritos antes del confinamiento. Lo que estuvimos viviendo aquí en Perú producto del virus. Y otros cuentos se escribieron durante este confinamiento, ¿no? Lo que pasa y como siempre digo, soy una persona que me gusta mucho estar en casa. No me gusta salir. Estoy perfecto. Cuando dijeron confinamiento dije ya, genial, me quedo en casa. Tengo todo lo que necesito. No hay problema. Pero luego, pues, el confinamiento se extendió 15 días más, unos meses más. Y es el cansancio, ¿no? Que va encima de estar en cuatro paredes. La propia paranoia de no saber si salir a exponerse. Y todo eso, ¿no? También, bueno, claro, el miedo añadido por mi madre, por ejemplo, que es una persona que está, que tiene más de 60 años. O por mi hija, ¿no? Entonces, toda esa sensación psicológica, todo ese cuadro empezó a hacer mella, ¿no? Entonces, al no poder asistir con un colega, tal vez, con quien conversar, hacer una catarsis, una terapia, algo que me alivie ese estrés. Dije, bueno, la escritura también es un medio terapéutico. Entonces, los cuentos, como te digo, hay unos que fueron hechos antes del 2020. Y los que fueron escritos en el 2020 son a manera de catarsis. ¿Qué ocurre con el domo? Que hay tres elementos que van a ayudarme a expresar justamente la situación que estaba atravesando, ¿no? Que estaba ya en tiempo pasado porque son más tranquilos en ese sentido. Primero es que va a haber un cataclismo, ¿de acuerdo? Hay nueve cuentos de esos trece. El editor de Puro nos quedamos en nueve. Pero todos los cuentos, los nueve cuentos, mencionan un cataclismo diferente. ¿A raíz de qué? A raíz de que el coronavirus está en todas las portadas de los periódicos, en todos los noticieros, en todos lados, en todos los chismes. Pero no es el único mal que nos afecta como especie. Que esté a lo que está en boga, sí, porque nos afecta muy presente, pero el cambio climático, la basura, el calentamiento global, la sobrepoblación, etcétera, eso todavía sigue presente. Entonces, cada cuento tiene un cataclismo, una manera en cómo la especie fue llevada al borde de la extinción, a manera de mensaje de decir, hey, hay muchas cosas que nos están dando, así que me parece genial la mascarilla, llevarse las manos, pero también reciclemos, también hagamos otras cosas. Porque los males no han desaparecido. Bien, que pasen al segundo plano es diferente. Lo segundo es una construcción o idea claustrofóbica. Puede ser una inteligencia artificial, puede ser un domo per se, puede ser un submarino, lo que fuese. Para reflejar un poco esa sensación de encierro que hemos tenido, que yo personalmente he sentido en estos meses. Y lo tercero es una civilización, no necesariamente humana, que ha logrado supervivir al cataclismo. No ha logrado desarrollarse en las condiciones que el domo o esta inteligencia artificial dicta. ¿Bien? Porque me gusta pensar que una vez que pase el cataclismo que estamos viviendo actualmente, vamos, va a haber una sociedad superviviente. ¿No es cierto? Es decir, tiene que sobrevivir algo. O sea, por más que mañana más tarde haya una guerra nuclear, algo va a sobrevivir a esa guerra nuclear. Va a igual si son los jucarachos, pero algo va a sobrevivir. La vida siempre encuentra una forma. Y con esas tres ideas, pues, escribí los cuentos. Muy bien. Muy interesantes, ¿no? Muy interesantes los cuentos que has descrito, Paul Berg. Ahora quiero hablar un poco sobre la asociación de ciencia ficción, fantasía y terror del Perú. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo empieza? Bien. Debo admitir que yo no fui precursor de la idea. En realidad fue Julio quien se reunió conmigo en una oportunidad. Esto a raíz de que él presenta su libro simulador de realidad. En la Feria de Lima Ley. Que, por cierto, en estos momentos se está dando de manera virtual. Yo estoy hablando del año pasado. Y, bueno, y conversábamos. Justo como mediador estaba Daniel Salvo, ¿no? Nuestro gurú. Si se quiere, ¿no? Y idea intelectual y espiritual de la ciencia ficción. Entonces, él nos presenta y conversamos y coló un café y, bueno, y cruzando ideas. Pues concluimos de que efectivamente, ¿no? Mientras se puede hablar de escuela de ciencia ficción o de fantasía o de terror en otros países, en Perú no. Pero, en Perú hay una escuela o tradición, si se quiere, narrativa, costumbrista. Si retrocedemos un poco más, incluso mágico-religiosa, ¿no? Y luego hay una brecha, una gran brecha de varias décadas, si se quiere, siglos, en las cuales la crónica o la narrativa realista lo domina todo. Y, bueno, incluso las leyes de los métodos, la metodología, el clorismo, un poco que desaparecen. Y después de toda esta brecha, de este hoyo negro para el género, de pronto hace unos 10 años o 20 años, es que con la presión del internet, es que vuelve a resurgir, o aparece en todo caso, el género, ¿no? Tanto el terror como la ciencia ficción. Y, ¿en qué medida nos pone esto? Pues nos ponen que no podemos hablar de un boom aún, no podemos hablar de escuela aún, no podemos hablar de generación aún. ¿De qué hablamos? Hablamos de un brote. Hablamos de un pequeño brote que está pasando. Y la asociación, al menos la misión, el objetivo, es que acompañar ese brote, promocionar ese brote, ¿bien? Para que en algunos años más, ya podamos hablar de una generación de escritores de género en este país. Porque editoriales hay, escritores hay. Pero aún necesitamos que esto sea más masificado, ¿no? Que sea más grande. Entonces, nos juntamos con Julio, algunos escritores más que dijeron, vamos a armar eso. Editoriales como Topapel y Speedwagon, por ejemplo, que también pusieron su grano de arena conviendo en las actividades. Entonces, editorial Cthulhu también, ¿no? Que es especialista en terror. Entonces, fuimos sumando esfuerzos, sumando esfuerzos para tratar de hacer eventos únicamente de género, ¿no? Es decir, ferias de libro hay en todos lados, pero pues son ferias de libro en general. Entonces, dijimos, vamos a sacar ferias de libro, conferencias, charlas, pero únicamente de literatura de género. Y hasta que nos pusimos en marcha, pasó unos meses de coordinaciones y nuestro primer evento formal fue en febrero de este año, año prepandemia, ¿no? Que fue una pequeña feria de libro que hicimos en el local de uno de los autores. Y nos fue bien, nos fue bien a pesar de que fue febrero, que significa playa y que todo el mundo está en el mar y que todo el mundo está fuera de Lima. Y que prefieren gastar obviamente en divertimentos a literatura. Pero aún así nos fue bien, nos fue bien, ¿no? Y también quisimos ponernos torno a arena al movimiento que Elton Honores, que es un excelente, bueno, investigador teórico de la literatura de género, está haciendo. Porque él tiene un congreso de literatura fantástica, que todos los años es apoteósica. Y está genial en ese sentido. Pero pues parece que Elton estaba, no solo, pero sí sin más eventos similares. Entonces, mientras lo que el profesor Elton realiza es algo sumamente académico, que es necesario porque darle también un sustento teórico al trabajo que se hace aquí ayuda mucho a que la gente pues vea que hay literatura profesional, que es literatura con fondo, con base. Eso me parece que es imprescindible. Nosotros, por otra parte, quisimos hacer un evento un poco más lúdico, un poco más, más milenial, si se quiere, centenial, yo que sé lo que sea, la generación que siga, ¿no? Para atraer a nuevo público, para que de esa forma pues seguir expandiendo la literatura de género. Entonces, en nuestros eventos, por ejemplo, decidimos invitar a Pueblo Lúdico, que es una asociación de juegos de mesa, y trajeron pues sus juegos de mesa de La Llamada de Cthulhu, o de, bueno, diversos juegos de mesa ambientados de terror, de ciencia ficción, ¿no? Invitamos también a literatura regional, porque hay muchísima producción fantástica, regional, que necesita un espacio también, no solo quedarse en provincia, ¿no? Y, bueno, este fue un evento muy bonito, teníamos pensado uno para junio, pero pues nos dio la pandemia y ya no pudimos hacerlo, así que en Desquite hicimos en julio la primera obra óvoros, ¿no? Ya internacional y del cual estoy agradecido que hayas podido participar, y bueno, ya vimos cómo salió eso, ¿no? Que también fue muy bonito también. Fue muy bonito y muy interesante ver varias voces, varias voces que ustedes aglutinaron en esos eventos, que me parecieron formidables y de los cuales les felicito, ¿no? Porque eso impulsa también al género a nivel de Latinoamérica, ¿no? No solo a nivel del Perú, ¿no? Y ustedes, ¿cómo pueden ver un poco el resultado de ese evento? ¿Cómo consideran ustedes luego del evento de Loro Borús los resultados? ¡Guau! Pues para empezar, yo diría, bueno, modesta aparte, ¿no? Que el evento salió bien. También hay que poner toda la fe en todo caso en la tecnología, ¿no? Corroborar la señal, el audio y todo eso, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me encantó es la comunión que hubo entre las voces extranjeras y las de Perú. Porque, como te explico, o sea, Perú está un poco aislado en ese sentido. Todavía estamos, como te digo, brotando, ¿bien? Mientras que, por ejemplo, en Argentina tienes toda una escuela de ciencia ficción larguísima, ¿bien? Vio de Casares y tantos otros escritores en México, en España, ya que decir, ¿no? Entonces, pues ya es como que hay algo hecho fuera. Y, ¿cómo nos verán a los que estamos aquí, que recién estamos empezando, que estamos tratando de sacar esto adelante? Y, pues, sí, hay un poco de temor, ¿no? No al ninguneo, pero sí, pues, a este respeto que va, ¿no? Este, entre figuras que, o entre países que ya han hecho un tramo y los que estamos empezando. Sin embargo, nada de eso. Cuando empezamos a comunicarnos con gente de peso, ¿no? Como, por ejemplo, pues, Fran Solán en Chile, o Laura Ponce en Argentina, o Dilius Black, la gente del círculo de Lovecraft en España, todos encantados, todos con ánimos, ¿no? También, bueno, a través de Yuliu pudimos conversar contigo, y que también, o sea, a ver, que tienes, que ya tienes carrera hecha, ¿no? Entonces, pues, hay eso de decir, que vamos a participar en este evento, en este evento hecho, en esta cosita pequeñita que estamos intentando hacer, y todos encantados de colaborar, de seguir hablando, de poder conversar, de poder decir, de opinar, ¿no? Y eso que es fantástico, porque te das cuenta de que somos una comunidad latinoamericana, hispanoamericana, si quieres, que podemos organizarnos y hacer algo bonito, rápido e interesante, y que sobre todo, pues, expanda más estos lazos, ¿no? De pronto nos enteramos de que tal editor, con tal escritor, o tal editora, con tal escritora, se han conocido gracias a los bróboros, y eso es, eso es, ¿no? Es comunidad. Totalmente, yo coincido totalmente en que ahora la comunidad latinoamericana se ha fortalecido, y ahora la ciencia ficción y el terror, la fantasía, es latinoamericano, y ahora estamos haciendo cada vez más comunidad, nos ha beneficiado esto de la pandemia a todos, al menos de nuestra ciencia ficción y el terror, nos ha beneficiado, enormemente, ¿no? Ahora, yo tengo un poco sobre, con Carolina, que me va a contar con respecto a las preguntas que hay ahorita en las redes, para que tú des respuesta, por favor. Carolina. Muchas gracias, Cristian. Justamente, Poldar, quiero hacerte dos preguntas que están haciendo en las redes. La primera es, ¿tú crees que los y las jóvenes pueden, a través de la ciencia ficción, terror y fantasía, sumarse para transformar el mundo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, mira, si hablamos de, yo creo que la ciencia ficción, de las tres ramas del género, bien, de estas tres cabezas de cernero, creo que la ciencia ficción es, gana por una nariz, bien, y es mi percepción, al momento de intentar transformar el mundo. ¿Por qué? Porque el terror ayuda a generar cultura, porque es literatura, es entretenimiento, y si la gente coge un libro de terror y lo lee, ya se está capacitando, ya está generando vocabulario, ya está generando comprensión lectora, perfecto. Igual con la fantasía, bien, el tema con la ciencia ficción es que nos brinda un espectro variopinto de posibles futuros en base a casuística, bien, en base a lo que está pasando hoy por hoy, o lo que podría pasar si tal situación X o B se expande. Entonces te lleva a pensar, sí, mira, la dependencia tecnológica, oye, mira, el tema del control político, de las fake news, por ejemplo, o de, mira, lee a 1984 y date cuenta si el gobierno está yendo para ahí, entonces ayuda, ¿no? Y sobre todo porque yo no desmerezco la literatura realista, que también obviamente puede pensar en el futuro, ¿no? Si plantear un país o una sociedad en dictadura, corrupta, entonces también te lleva a alertarte y decir, bueno, esto puede desencadenar, ¿no? Lo que pasa es que la juventud actual consume mucho de lo que es la ficción. Entonces, como decimos en psicología, para hablar con un paciente, habla en su mismo código, ¿bien? Si tú empiezas con terminología científica que tenemos los psicólogos, tal vez tu paciente no te va a entender y no regresa a la siguiente sesión. Es lo mismo. Si tal vez quieres que los jóvenes lean más o crear conciencia sobre A o B situación, tal vez hablarles en su código funcione. Entonces, les hablamos en ciencia ficción, les hablamos en fantasía, les hablamos en terror, ¿bien? Y los chicos van a hacerte más caso, porque es justo lo que desean consumir. Entonces, pasa mucho que en colegios, por ejemplo, en colegios primaria, en educación primaria, en educación secundaria, se les acerca, por ejemplo, ellos quieren leer terror, ¿bien? Porque es la comidilla, ¿no? A los niños los que les gusta el terror, el miedo, quieren leer eso. Entonces, dales terror, ¿bien? Perú tiene un montón de historias de terror no necesariamente importadas, ¿no? También nuestra propia mitología. Entonces, no lo hagas muy gorro, no lo hagas muy subido de tono, hazlo en un código que ellos puedan aceptar, que los padres puedan aceptar también. Y, sí, sí, venga, o sea, ¿no? Y así los chicos, pues, van a meterse, van a picar la literatura y una vez que muerden, pues, no van a soltarlo, ¿no? Claro, o sea, es muy interesante tu postura, porque si les hablas de su propio idioma, ellos también se podrán sumar, ¿no? Es un poco lo que nos señalan en esta pregunta. La segunda y última pregunta, Older, es que dice, hablaste de tu hija, tus cuentos, ¿cómo la aportan a su generación para el futuro? ¡Guau! Bien, aquí hay un tema, ¿no? Yo no sé si mi literatura vaya a aportar al futuro, no considero ser un autor que vaya a trascender en este instante, ¿no? Quizás, si sigo madurando, si sigo mejorando, algo quedará. Bien, pero no te puedo decir aquí y ahora que mi literatura va a supervivirme de aquí hasta generaciones futuras o sería un clásico. No puedo asegurar eso. Lo que sí te comento es que tengo una relación, bien, bastante circular con mi hija, porque, pues, la literatura hay que acercarla desde que aprenden a hablar, si es posible, desde antes. Entonces, hoy por ejemplo, le cuento cuentos de terror o cuentos de ciencia ficción o cuentos de fantasía para dormir. Porque aún no está en la edad de la lectoescritura. Entonces, le puedo mostrar los libros, pero no va a entender lo que está escrito, así que he optado por la narración oral. Y ya que ella me pide todas las noches un cuento similar o un cuento de la semana pasada, entonces como que hay repetición y en la repetición ya se genera el hábito, ¿no? Y ahora, ¿por qué digo que es circular? Porque obviamente la información que tú introduces en un niño bien se procesa y el niño también te la devuelve. Entonces ella muchas veces empieza a contar sus historias, ¿no? En la manera en cómo construye su mundo y me doy cuenta, pues, que es una quimera, ¿no? Me habla de un cuento y luego meto otro elemento y otro, otro cuento y termina de algo muy raro. Pero me doy cuenta, pues, también que está empezando a construir este proceso de comprensión. Bueno, ahora, lo que creo que sí es importantísimo, ¿bien? Es que los niños no se vayan a dormir con la televisión, con la tablet o el celular. Nunca. Bien, o sea, ya hablando en términos neuropsicológicos, el cerebro, cuando ve imágenes y sonido y sobre todo la potencia que tiene la televisión o la que tiene los videos, ¿no? Que puedes ver en el celular, el cerebro está muy activo. Entonces, si en adolescentes que se van a dormir con el celular, ya cuando no pueden, lo apagan y caen, el cerebro no descansa porque sigue procesando a pesar de que ya se ha dormido, con niños pasa lo mismo, los vuelven muy activos, muy dependientes. Entonces, a veces pasa que los papás son los que están con el celular y tienen al niño acostado o lo acuestan o lo acuestan mirando televisión. Eso está mal, ¿de acuerdo? Por temas neurológicos. ¿Bien? Acuéstenos con un cuento. Es lo mejor. Ya, ya, sí te entiendo. Muchas gracias. Esas eran las preguntas que había en las redes, Cristi. Bueno, y seguimos con nuestro siguiente, tenemos otro segmento que te invitamos a participar con nosotros, Paul Dar. Y es que aquí comentamos sobre nuevas tecnologías. La idea es que tú también nos des tu punto de vista sobre esas nuevas tecnologías, ¿no? Carolina nos comenta sobre la nueva tecnología y ahí tú nos comentarás sobre tu punto de vista. Cuéntanos, Carolina. Claro que sí, Cristian. Polda, quiero comentarte sobre la exploración a Marte. En 2050 habrá gente explorando Marte, según pronostica Dimitar Sasseloff, científico de Telescopio Espacial Klepper, que para este entonces sabremos mucho sobre la historia de este planeta y de si hubo vida en él y cómo podríamos seguramente aprovechar este tema. Además, tendremos las primeras muestras tomadas en ese lado y probablemente también en Europa. Los dos son satélites que giran alrededor de Júpiter. También podríamos tener las muestras de Titán, que es un satélite que orbita alrededor de Saturno. Estos datos nos dirán mucho sobre las condiciones necesarias para la vida y poder generar esta visita a estos diferentes planetas. Pero Marte se vuelve un tema icónico, donde siempre estamos pensando. En un programa anterior hablamos de lo que significaría el turismo en Marte, ¿no? Poníamos una imagen de dos astronautas tomándose un selfie, que es un poco la imagen de turismo. Pero se espera que hasta la siguiente década todos los satélites nos den mucho más información. Pero ¿qué piensas tú justamente de este tema de, ya no que sea un tema solo de estudiar, sino realmente de llegar a una exploración, de llegar a visitar, de que se pueda dejar de pensar en estos viajes y realmente los podamos llegar a hacer? Bueno, es el... esta frase va a ser un poco, no sé. Yo creo que es el capitalismo humano, ¿no? Primero exploramos y luego hacemos turismo. Eso es lo que va a pasar. Y luego estaremos minando algún recurso en teo o en seres, en anímedes, qué sé yo. Es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que la tendencia a la expansión humana es simplemente imparable, ¿no? Y creo que 2050 me parece una valla muy lejana. Espero que sea antes, ¿no? Para poder verla, ¿no? No sé si 2050 se iba con vida, pero me gustaría que sea antes para poder verlo, ¿no? Ahora, creo también que, pues, encontrar respuestas es importantísimo. No saber si hubo vida en Marte o las condiciones por una terraformación sería imprescindible. Pero tampoco veamos tan allá. O sea, ya se habló en su momento también de la posibilidad de la terraformación de Marte con la Segunda Tierra, ¿no? Mientras eso pase, sigamos cuidando la que tenemos, ¿no? Que estaría bonito. Claro, es súper importante. Yo en eso comparto totalmente contigo que más que estar pensando a dónde vamos a migrar, deberíamos pensar muy bien en qué debemos cuidar hoy para poder seguir teniendo vida aquí. Más allá de que en algún momento pueda existir una parte de los seres humanos en algunos otros planetas. Este es el planeta que nos dio la vida y es importante cuidarlo y deberíamos hacer acciones. Yo creo que ustedes, los estudiadores de ciencia ficción, nos tienen que ayudar a proteger este planeta también. Eso sí es cierto. Es interesante cuando la vida tiene que protegerse primero. Y segundo, la exploración espacial es un tema gigantesco en la humanidad, ¿no? Yo creo que la próxima frontera del ser humano es la exploración espacial y el habitar otros mundos. Yo soy creyente de eso. No creo que sea un sueño imposible ni utópico, ¿no? Para mí eso sí es posible. Quizás tú ni yo, tú ni yo, Polda, lo podamos ver. Quizás no ocurra en nuestra generación, pero supongo que las generaciones posteriores lo podrán hacer tranquilamente. Verán que ya se van a inventar muchas cosas y seguramente les van a curar. La locura, no sé, pero sí les van a curar el resto de cosas. Así es. Bueno, queridos compañeros, ahora solamente resta solamente comentarles que la próxima semana, el viernes, sacamos ya nuestro nuevo número de teoría Omicron. Y contarles que como uno de los artículos principales tenemos un texto que nos envió Connie Tapia, chilena, con respecto al libro de Paul D'Arredomo, ¿no? Entonces lo tendremos en nuestra revista, ahí, con respecto al último libro de Paul D'Arredomo, ¿no? No se olviden de tener en nuestra revista, la próxima semana sale, el día viernes sale ya nuestra revista, y con algunas sorpresas y algunos invitados muy, muy, muy interesantes. Bueno, aquí cerramos Teoría Omicron. Te agradecemos, te agradecemos, Paul D'Arredo, por la visita. Tus últimas palabras. Pues muchísimas gracias, Cristian, Carolina, por la invitación. Me la pasé muy bien, espero que también ustedes, y felicitarlos por la labor que están haciendo. 11 programas consecutivos están muy bien, espero que hayan hecho más. Sigamos escribiendo, ¿no? Sigamos escribiendo, pues, nada, lo hacen muy bien. Muchas gracias. A ti también te agradecemos, te agradecemos por la ayuda. Carolina, tus últimas palabras. Gracias, Cristian. Quiero, como siempre, agradecer a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Agradecerle a Paul D'Arredo, que vino y estuvo con nosotros. Igualmente, Cristian, muy contenta, un programa muy entretenido, y me voy, como siempre, muy esperanzada de que justamente la ciencia ficción sigue siendo una gran apuesta en nuestra Latinoamérica. A todos les agradecemos por su compañía, por esta transmisión. Les esperamos en el próximo programa, como siempre, el próximo viernes. El próximo viernes tendremos, esta vez sí, tendremos a Julio. Eso lo aseguramos. Les agradecemos y gracias por su compañía. Y como decimos aquí en Teoría Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima, amigos. Se lo agradezco. Muy amables. Gracias.